Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles que me gato Con la banda más berraca dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mi